Más de 1.800 migrantes venezolanos ingresaron a Honduras durante el mes de enero. Más de 1.800 migrantes venezolanos que viajan hacia Estados Unidos ingresaron a Honduras durante el mes de enero. Según cifras del Instituto Nacional de Migración, INM, consultadas por EFE. De acuerdo a datos oficiales del INM, un total de 18,879 migrantes habían entrado en enero a Honduras de manera irregular. 17,113 personas más que las 1,766 que llegaron en el primer mes de 2022. Un total de 5,362 migrantes que ingresaron a Honduras son de nacionalidad haitiana. 4,562 ecuatorianos, 2,079 cubanos y 1,865 venezolanos, detalló la institución hondureña. Los restantes 5,011 migrantes provienen de países como Ángola, Brasil, Chile, India, Colombia, Senegal, Ghana, Camerún, Somalia, Nicaragua, Guyana, Nepal y Perú, entre otros. Del total de migrantes irregulares, 10,403 son hombres, 4,585 mujeres, 2,111 niños y 1,780 niñas, precisó el Instituto de Migración. Del total de extranjeros interceptados, añadió el INM, 16,142 tenían entre 0 y 30 años. Y un total de 2,737 eran mayores de 30 años. El Instituto de Migración indicó además que 16,834 de los migrantes entraron en Honduras por los municipios de Dalí y Trojes. Departamento del Paraíso, y 2,029 por Choluteca, ambos fronterizos con Nicaragua. En 2021, la región de Trojes se convirtió en una nueva ruta de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos. Muchos después de hacer escalas en varios países suramericanos y centroamericanos. Honduras interceptó en todo 2022 un total de 188,858 migrantes, en su mayoría de Cuba y Venezuela. Lo que supone 973% más que las 17,590 de 2021 y 2,216% que las 8,154 de 2020, según datos de INM. El Parlamento de Honduras aprobó a finales de noviembre pasado una ampliación hasta junio de 2023 de una amnistía migratoria que evita que los migrantes paguen una multa de más de 200 dólares por ingresar de manera irregular al país. Por, Diario La Voz Autor, Dubrasca Rico Fecha de Publicación 20.23, 02, 13.10 horas, 49 minutos y 24 segundos Fuente 1. fecha de publicación 2.30, 35 minutos y 24 minutos a finales deِّ agree con Walker